Somos los Pinchiboy Oye, de Miami para el mundo Somos los Pinchiboy Ahí te van estos cubanos Somos los Pinchiboy Con Michael Myers Somos los Pinchiboy Y se llenando Somos los Pinchiboy El podcast que a ti te gusta Somos los Pinchiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pinchiboy Porque tienes la vacuosa Somos los Pinchiboy Los Pinchiboy Si quieres pasarla bien Y reirte entre amigos Conectate Ay, no dejes que me lo cuenten Apurate Que con esta pila de locos Seguro la pasa bien Seguro que sí Roborias para fallas En mis bananas Y no haces un chiste Que se le da la cara Somos los Pinchiboy El podcast que a ti te gusta Somos los Pinchiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pinchiboy Porque tienes la vacuosa Somos los Pinchiboy Somos los Pinchiboy El Pinchiboy El Pinchiboy El Pinchiboy Si Que se te lo entienden Conectate En cualquier voz Que Candela te prende Cóndale Maquito Siempre te entretiene Oye Y Lope Con chistes a media Siempre nos sorprenden Cóndale Maquito Siempre te entretiene Conectate Escúchalo Sí Míralo Consúbelo Máte tú entiendas Como fue que sucedió Que rodea toda la sal Y es mi banana Y lo que hace Los chistes que me ganan Somos los Pichiboy El posta que a ti te gusta Somos los Pichiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy Los que tienen la basura Somos los Pichiboy Hay un tremendo y lo escuchas Somos los Pichiboy Dime Ale Maikito O Ale López Dímelo Rópez Somos los Pichiboy Suscríbete y descarga los ojos Somos los Pichiboy El mejor poca que hay Michael Moise El mejor poca que yo lo tiene Conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste a Dios no hay quien lo frene Con Ale y Maikito Siempre te interviene Siempre te interviene Somos los Pichiboy El podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy Juro que tienes la basura Somos los Pichiboy Somos los Pichiboy Somos los Pichiboy Dime Ale Maikito Mikey Machete Somos los Pichiboy Contale López Dímelo Rolly Somos los Pichiboy Oye Suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy El mejor poca que hay Michael Mars Hola somos los Pichiboy Y bienvenidos a otra emisión De este tu podcast favorito de comedia Y entrevistas de comedia Este podcast que se llama Somos los Pichiboy Primo ¿Cómo estás? Bien primo ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Happy ¿Feliz? Sí Feliz porque no ha virado López Feliz porque no ha virado López Estamos disfrutando Nos quedan un par de días más De este éxtasis De este éxtasis El próximo lunes señoras y señores Por desgracia regresa López Regresa ese sonido Se incorporará al trabajo El show Así que nada Si usted está esperando López O es una de las personas Que son fanáticas del podcast Y solo lo ven porque está López No vea este show No vea el de mañana Espera el lunes Ya Si quiere verlo cuando regrese López Espere el lunes Machete ¿Cómo te encuentras? Yo lo más bien ¿Me encuentras bien? Sí Me gusta tu pulovito hoy ¿Es francés? Es una croqueta francesa Ah una croqueta francesa Croquete La French Croquete Está bien me gusta Si un flow Te define mucho como persona Thank you Estuve diciendo como una croqueta francesa Gracias Una papa rellena ¿Quieres verme la croqueta francesa? No no ¿Para qué? Si ya tienes la carne adentro ¿Cómo estás Rolanto? López Free ¿Estás López Free? López Free Es como cuando se te va un grano Ah cuando se te va un grano en la cara Sabrá Dios donde Rolly ha tenido grano Yo nunca me había fijado como Rolly abraza el cojín ese que tiene al lado de él Si yo creo que deberíamos crearle un cojín para Rolly I got you Si tú catch me de qué compadre Si tú todavía le debes tíker a la gente Que tú vas a crear un cojín Es verdad machete No prometas cosas que no vas a cumplir Ustedes me dijeron que no hiciera eso No lo hice No 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 Tú prometiste tíker a los miembros Y después me dijeron no lo hagas No claro que no lo hagas Si te ibas a arruinar Tú me ibas a ganar para pagarle tíker a los miembros Entonces Para que tú me dices que yo no haga las cosas Yo te voy a regalar un cojín No 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 Vamos a crear un cojín costume del podcast ¿Ok? Vamos a crearlo y Deberíamos crear un cojín de eso Que se hace la figura Como la foto De la cara de López De la cara de López La cara de López Y así él siempre lo estaría abrazando Horrible Y que tenga Y que huela López Y le decimos a López Que le pase la lengua Tú viste cuando se hacen las pruebas De olor Se lo pasa por los huevos Y se lo da para que No that's disgusting bro Sería genial Para que sienta López cerca Como los panties de nena Como los panties de nena Y después se los regalamos a los fans O un chicle de López O un chicle de López Que interesante Wow Y se los regalamos a los fans Correcto Sería genial Gustavo ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, bien Todo bien por acá Que bien Gustavo Gustavo no le gusta mucho la cámara No, no La cámara El micrófono Nada No, fíjate que él lo dice rápido Para salir de eso Bien, bien, bien Todo bien por acá Todo bien por acá Y eso lo ensayo todo el día Tenemos tremendo programa Preparado para ustedes En el día de hoy Mucha información Mucha Mucha jodedera Al estilo nuestro Al estilo de este podcast Somos los Pichibobis Te quiero recordar Que le des like Al contenido Please Dale like Gracias a todas las personas Que se están uniendo A nuestro escuadrón del like Vamos a ponerle el escuadrón del like Son gente que solamente dan like Los estaba leyendo a él Dan like Si quiera ver el contenido Cuando está el premio expuesto ahí Antes de salir Ya dan like ya Así que a nuestro escuadrón del like Le quiero dar las gracias Por estar ahí siempre Por estar apoyando el programa Y también A todos los miembros de este canal Que están recibiendo contenido exclusivo Salió ya un programa exclusivo Para los miembros Si eres miembro Estás viendo esto Antes que el resto Si usted es miembro simple Vas a ver el programa Primero que los demás Es decir Este choco Que usted está viendo ahora mismo Ya un miembro silver Lo vio ya Porque tiene acceso Temprano al programa Igual que el miembro oro Ahora Si usted es miembro oro Además de ver este programa Primero que los demás También va a haber un show extra Que hacemos a la semana Estamos también haciendo Casando con Rolando Aunque el último episodio Que lo produjo López Es más Descansando con Rolando Para producir un casando con Rolando Así Pero lo quiero producir yo Ok No quiero que López Tenga nada que ver con el programa Sería buen Muy interesante Pero que Equipo de fotografías extremos Si Equipo de fotografías extremos Son cosas que tú no entiendes Porque obviamente Tú has producido Tú has dicho que hacería No Entonces no entiendes Las cámaras que hacen falta Para eso Por eso estoy preguntando Porque yo no soy experto En nada de eso No pero tampoco quiero Me tratas como un imbécil Nosotros tenemos Nosotros tenemos fanáticos Que son cazadores también Que he visto ya Que han intentado copiar El éxito de Casando con Rolando Y han hecho videos en el monte Entonces no quiero A diferencia Pero a diferencia Para que sepa Esos fanáticos Que nos están imitando Cazan 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 Sí, sí Eso sí Prepárense No, no Es este No, no, no No, no Preparase Dile prepárate Lo que va a salir hoy El que acaba de decir Cazando Prepárense El que acaba de decir Cazando que no caza Fue Michael ¿Tú sabes por qué? Porque mi hija Escuchó el podcast Que dice Ah, ellos piensan Que tú no cazas ¿Tú sabes lo que ella Está haciendo ahora mismo? ¿Qué está haciendo? Está cogiendo una colección De todas las cacerías mías Y está haciendo un video Oh Le está haciendo un PowerPoint A papi Que dulce ¿Y de qué te van a hacer El PowerPoint a ti? Con una música por atrás This is my dad It's my dad It's my show and tell Correcto Papá casa cocodrilos Correcto Papá casa cocodrilos ¿Cuál es la presentación Hoy mi amor? Hoy vamos a hablar de papá Está bueno eso Frontear con un video Que te hizo tu chamaca Es verdad Me parece bien No, entonces una cosa Vamos a verlo Porque puede ser que Yo estoy seguro Que ella va a hacer mejor trabajo Que López Que López Mucho mejor El problema no es Rolly El problema es Quien mandamos a producir el video Si usted no ha visto el video Que está aquí en los miembros oro De Cazando con Rolando La escena donde Rolly dispara a los jabalíes Es una escena No tiene precio Y es Es un montaje Es un montaje vil Muy mal actuado Es un montaje vil Es el primer jabalí mudo Que muere En Okichobi Porque se ve Se ve que Rolly está así Atrás de una mata Y dice Ahí va Tira dos tiros Dos tiros al aire Que se ve que no había nada Las matas ni se mueven Y López por atrás Como diciendo Y se da la mano así Hace un high five Así todo Todo masculino Así Esto fue idea de López Esto fue idea de López Esa estupidez Esa estupidez Nada más la puede hacer López Y Rolly lo siguió Y Rolly lo siguió La casaría silente Casi le meten un tiro A Buster Keaton Chaplin y Buster Keaton Son Chaplin Son el Gondi y el Flaco Oliver y Hattie Se fueron de cacería Lo único que faltaba Era que la pantada Se pusiera en negro así Y saliera un cartel Bam bam Ahí está el puerco Five minute letter Five minute letter Y el puerco Wee 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 Yo Ahora en las vacaciones Muestra tener Reeditando ese video Porque hay muchas cosas Ahí que no tenían que haber salido Hay material Es que hay como 15 minutos De López sentado en carro contigo Y entonces López Se metió a una cámara Firmándose Y en la borra para atrás Y una intriga así Y este por el otro lado también Otra intriga más Y parecía que estaba En Serengeti Yo decía En cualquier momento Sale Mufasa aquí Y se jodió esto En cualquier momento Salen leones y hienas Se jodió esto Yo creo que con un poquitico De reeditaje y música De background Se puede hacer algo Si usted no ha visto El episodio de Cazando con Rolando Que yo creo que le diríamos Cambiar el nombre Descansando con Rolando Caminando con Rolando O caminando con Rolando O actuando con Rolando Usted hace Miembro Oro Entre y vea Esta poesía De De la cinematográfica Pero en serio Lo que yo si ordené Y que me acaba de llegar Le voy a empezar A poner cámara A los perros De eso es lo que Estoy hablando Eso va a ser Sí porque Literalmente son los únicos Que cazan Ustedes son unos Come mierda No voy a permitir Que se diga eso No voy a permitir Que Machete diga eso No te lo voy a permitir No has estado en la línea No has estado en la línea No has estado en la línea No sabes lo que es eso Yo he estado muchas veces En la línea No en la línea perico Pero en esta no En esta línea no has estado En esta línea de cacería Hablando de la línea perico No voy a decir el nombre Porque obviamente Hay que proteger la identidad De las personas que comentan Es privado Es privada Es privadamente Mandan mensajes privados Me escribió un Un cliente En el restaurante Que estábamos hablando El otro día Ah coño De restaurante Sé que explotó aquí Por el perico Y dice No me digan A compadre Ese era mi lugar favorito Dice Dice La última vez La jefa Me mandó a buscar Dos libros de rabirubia Y me va a aparecer Otro día A las 10 de la mañana Es que Esos lugares Se prestan para eso Y está en el barrio Pero dice Que ese era el código El código era Vengo a buscar rabirubia Ese era el código Que había en el lugar ¿Entiendes? Y el código se traducía A vengo a darle rabo A la rubia ¿Entiendes? Pero el código era Vengo a buscar rabirubia Cuando tú decías ¿Tienes rabirubia? Era 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 El código El Yellowtail Ah sí Y no me sorprende Que la gente Oye bro Mándame un mensaje A mí Mira A ver si Está cabrón Que tú te imaginas Que tú en verdad Vaya buscando rabirubia Que este es un tipo Que te gusta comer rabirubia Y se aparece con dos gramos Y te den el pescado Y te den el pescado Y no hago ese perico Y tú le dices No 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 Échale Empanízamelo tú mismo Empanícen el perico Tal vez si era tu Te decía Oye ponme dos rabirubias Para llevar Te metían el 20 pericos Adentro de la rabirubia Tal vez de los 50 Bueno tal vez 50 O te metían un 50 pericos Adentro de la rabirubia Y tú llevabas el carro Y el pescado Iba parado al lado tuyo El pescado iba caminando Al lado tuyo Pero bueno nada señores Se odió este lugar Y bueno Así es la vida Son cosas Ya abrirán otro Ya abrirán otro Restaurante tan bueno Como ese Bueno vamos al lecaño Al show Que tenemos un montón De contenido para ustedes Y como siempre Este programa Es traído por nuestros amigos De Premium Haircare Plus Senior Medical Center Si usted tiene un familiar Que tiene más de 65 años Y aún no lo has puesto En ninguna de estas clínicas O lo tienes en una clínica Que no te gusta Como lo están tratando Dale la oportunidad A Premium Haircare Plus Senior Medical Center Esta gente está en el mismo En Coracuela 97 Y se especializa En el servicio personal No tienes que estar Preocupándote De que si no tienes referido De que si tienes una cita A este médico Y te tienen que mandar Para otro médico Ellos tienen todo Ahí mismo Si tú dejas a tu papá O a tu mamá En este centro De ahí lo vas a recoger O a tu abuelito De ahí lo vas a recoger Porque en el centro Ellos tienen absolutamente Todo Llámanos al 305-787-3438 305-787-3438 Y cámbiate hoy Para Premium Haircare Plus Senior Medical Center Rolly tenía razón Con lo del Hombre del Año ¿Viste? Hay que dártela A él lo estábamos hablando acá Estábamos conversando El tema de quién va a ser El Hombre del Año ¿Quién dijo Rolly? Que no me acuerdo ya Zelensky Zelensky Y fue elegido El Hombre del Año Blodomir Zelensky El actor Y presidente Y comediante Y comediante Bueno y comediante De Ucrania El país de Ucrania Ahora mismo es El Hombre del Año Según las revistas Time Magazine El tipo estaba fajado No brother Es un duro Es un duro Es un duro No se fue brother No se fue No se fue El tipo se quedó Yo me quedo con los míos Y una cosa buena Que brother La gente lo quiere O sea su pueblo lo quiere Claro si se quedó No no pero por eso Que la gente La gente está con él ¿Quién de aquí Se hubiera quedado? Honestamente Yo no me hubiese quedado No honestamente Yo no me quedo No me voy echando Yo no me quedo ni me Me voy echando Yo me voy Me voy Adiós Ustedes son unos pencos Ah tú te ibas ¿Tú te quedas? Sí ¿Tú te quedas? Si mi mujer me da permiso Yo me quedo Bueno ahí sí Ahí sí Yo nada más le debo miedo A mi mujer Sabes Yo me fajo con los rusos Pero si mi mujer me da permiso Oye tú sabes que Hablando de los rusos Putin se descojonó Todo el otro día Se cayó Se cayó Porque pobrecito Tiene un tremendo tronco Hijo puta brother Tiene Se quiere decir Que pobrecito Pero como va a decir pobrecito Que le pasa machete brother Pero a mí no me gusta Zelensky tampoco Para que tú sepas Estamos gastando mucho dinero También Rolly ve mucho 800 billones Rolly ve mucho No mucho Fox News Estamos gastando mucho dinero Y nadie me ha permiso Permiso a mí Pero eso está bien 800 billones Sí Yo estoy de acuerdo Estamos financiando Nosotros la guerra Zelensky Zelensky ríndete Ríndete para la pinga Vete para la pinga No seas tan valiente No te vas a jugar Vete echando Coge un poco de dinero Del que te han mandado Y vete Y es un comediante Vamos a traer los podcasts No comediante ni pinga Que sea una Que se cambie la cara Y se va para una isla del caribe Que no joda más Ni pida más dinero Y que ponga un presidente corrupto Ahí que se venda a los rusos Como 800 billones de dólares Correcto Y nosotros lo estamos pagando Se linkeó un pinga Dame la revista Para limpiarme el culo Con la puesta Ya Maquito Ya por favor 800 billones Ya está bien Le van a mandar Ellos nos han mandado Varios billones Pero ahora le van a mandar 800 millones adicionales Millones No 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 37 billones Pero te digo A partir de eso Le vamos a mandar Otro chequecito ¿Y quién está votando Por esa mierda? Ese es el problema ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto Vos estás gastando dinero? Es demasiado Todo el mundo está sufriendo La gasolina y todas esas cosas Y estamos mandando dinero Hasta por gusto No y quién manda El resto de los miembros De OTAN men Nada O nosotros tenemos que Pagar la cuenta completa Pero es lo que siempre pasa Brode Cada vez que hay Una jodienda esta Los americanos pagan Y pagan y pagan Y los demás miembros Oh Entonces el día que los americanos Pasa cualquier cosa Todo el mundo critica a los americanos Y ojo Todo el mundo está en contra De los americanos Tú vas a cualquier país de eso Tú vas a cualquier país de eso Y te dices No porque ustedes Los americanos Porque ustedes son unos abusadores Y hay un sentimiento Antiamericanismo ahí Nosotros tenemos que pagar Las guerras Las mierdas de todo el mundo Eso es lo bueno que tenía el peluza El peluza si no caía en esa El tratado de parir El tratado de parir Por lo del aire eso El peluza se fue para el carajo Digo voy echando Porque yo no me voy a meter aquí Diez años pagando No sé cuántos trillones de dólares Para que después Cuando le toque a China China se vaya Entonces el peluza se fue Y vino Biden ¿Y qué hizo? Volvió a pagar eso Entonces estamos pagando nosotros Para que el mundo entero Tenga el aire bueno Vamos a ver cuando Estados Unidos termine de pagar Si después Que viene China Que es la que más contamina Vamos a decir China Entonces va a pagar Otra cosa también Siempre estamos Nos están cogiendo de pendejos ¿Hasta cuándo? No es solamente El billete que estamos dando Estamos dando Literalmente Armamento De nuestras reservas Para que ellos se fajen Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Oye Con todo lo que dejamos No te pongas a llorar Por armamento Hace falta Hace falta armamento nuevo Esta gente tiene Tú que acaban de revelar El B-21 Un bombardero nuevo Oye El reclutamiento Está Por el piso Broder Nadie quiere Nadie quiere ir al ejército Te lo estoy diciendo Eso es una crisis ¿Dampoco se puede hacer tan apocalíptico? Rolly Espérate, espérate Porque espérate Que Rolly tiene un sentir Un sentir patriótico ahí Que nadie está Porque ese es el problema No, no se puede hacer apocalíptico Sí, brother Ha disminuido El otro día lo leí Estamos al 66% Nadie quiere ir a Nadie quiere ir a fajarse ¿Por qué quiere ir a fajarse, compadre? Broder Oye Antes estábamos al 100% ¿Cómo que te cobran Moly, brother? Había guerra Ay, por favor Eso no funciona así Hay mucha mierda también con el ejército Había guerras antes Había cosas Pero ahora hay que ir a la guerra Rolly La gente que está en el vacilón En la sabrosura Hay en redes sociales Hay muchos tiktokes Hay muchos tiktokes Que van a estar uno comiendo Pero tú sabes qué Eso es parte de la cultura De los Estados Unidos Defender ¿Me entiendes? Ahí estoy contigo Patriota Y si la gente No quieren ir al ejército ¿Qué van a hacer? Parte de la cultura Es gozar y pasarla bien Que es defender No, no, no Hasta que nos atacan Defender es parte Yo pienso que defender Es parte de mucha ignorancia Que tiene la gente también Que no tienen nada que hacer Y los mandan para el ejército Ahora hay más información Ahora hay gente En serio En serio, en verdad ¿Tú te fueras a una guerra Para defender Ucrania? ¿Yo? Ajá No Ok, gracias Y si te mandan Tienes que ir Gracias Pero tú sabes qué Si cuando atacan las torres Como hicieron en Nueva York Ah, y atacaste a Irak Y atacaste a Irak ¿Y Irak fue el que atacó las torres? No, no, no Yo me hubiera ido a Afganistán Ok Porque ahí es donde estaban ellos Ok, pero 100% Yo traté de reclutarme Y pero tenía las rodillas jodidas La primera Ok Es una mierda como soldado Ok Las dos no casó ni pingas Con Lopo el otro día No casa tampoco Ok, soldado Ryan La primera bomba La primera bomba ¿Dónde cayó? Durante todo este podcast ¿Dónde cayó la primera bomba, Ryan? En la guerra esa De las torres Afganistán 100% ¿No voltearon Irak? ¿No empezaron con Irak? No, eso pasó 8 meses después Espera, espera Que fueron al Congreso Pero la guerra La guerra cuando empezó Afganistán 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 primero Afganistán después La guerra empezó en Afganistán Y después brincaron con Irak Para Irak ¿A qué fui con Irak? ¿A qué fui con Irak? Porque supuestamente ¡Ah, bueno! ¡Cogí el pendejo! ¡Perfecto! ¡Cogí el pendejo! No sé por qué fueron a Irak Pero usted no va a creer El primo El primo Tiene un punto de no El hijo quería Cogí el pendejo El hijo quería Cerrar la deuda Que tenía el padre Correcto Eso es una cogí el pendejo La guerra con Afganistán Bueno, vale, está bien Esta gente nos atacaron Bueno, vamos a meterle Y vamos a bombardear Vamos a bombardear Y vamos a atacar a Afganistán Pero después brincaron con Irak Eso fue una cogí el pendejo ¿Y cuánta gente murieron en Irak? Un montón de gente murieron en Irak Y una gastadera de dinero Estoy de acuerdo Pero eso no dice Que no tenemos Tenemos el deber De tener un ejército Duro Más duro que todo el mundo Yo sé Es el deber Tú sabes qué No vamos a mandar armamento Dinero A Ucrán Porque tú sabes qué Justo Es una corrupción No hay contabilidad De nada Eso es lo que está Ahí, ahí, ahí Ok, Ryan Yo no entiendo esa parte Esa parte que tú dices Yo de la Estamos hablando Estamos teniendo un debate aquí Estamos entendiendo Pero yo pienso De que ahora Mucha menos gente Se ¿Cómo que se llamaba Tom Han en esa película Tom Han con una que se llamaba Maverick Maverick Ya, no, tampoco Es nada Es Ryan o Maverick Escoja uno Ryan, Ryan Ok, Ryan Mira, escúchame Lo que pasa es lo siguiente En el tema de la guerra Ya hay mucha información En estos días Donde las personas Tienen un poquito más de cultura Y sabes Yo personalmente Yo personalmente Yo no mandaría A ningún chamaco mío A enlistarse A ninguna guerra No, ni piña ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta Que todos son movidas de negocio ¿Cuál es el patriotismo? El patriotismo es defender a América Defender a este país ¿Tú estabas aquí en el 9-11? Sí ¿Tú estabas aquí? Sí ¿Tú eras americano Cuando estabas en el 9-11 aquí? Yo estaba aquí ¿Tú sabes qué? No tenía hija Y yo pensé Ajá Me dio temor Salir de la casa Porque yo pensaba Que iban a atacar Porque te atacaron Exacto Te atacaron Se siente el dolor Porque te atacaron Y tú quieres Por eso yo entiendo La necesidad ¿Ok? Y no me importa La cultura O el pensamiento Los tiktokers Esa mierda Tú sabes En ese momento Cuando yo bebí ¿Ok? Teníamos que tener Tremendo ejército Porque pensaban Que los ataques No iban a parar Yo sé Como pasó En Paul Harber En 1940 Ahora te quiero hacer Una pregunta Que se cumple Un aniversario Un día como hoy Del ataque De Pittsburgh Bueno Ayer Ok Y te quiero hacer Una pregunta Rolly Cuando tú vas A inscribir ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía En el 2000 Yo tenía 24 años Ok 24 años Usted va a inscribir ¿Y cómo se dan cuenta Que tu rodilla No se es bien para nada? ¿Hiciste una prueba física? ¿Llegaste ¿Eh? Llegaste No, él lo dijo No, me lo preguntan Él lo dijo Ah, pero tú fuiste Incribirte para roncar A ver, mira Yo me quiero hacer El machito Con mis amiguitos Y vengo a inscribirme aquí Pero toda la rodilla Es barata Así que yo soy Un mierda de soldado Es que no Él dijo Trasnochado Con tremenda nota Y lo preguntaron Y le digo My knees are all fucked up Déjate descaro Tú saliste Tú saliste De una borrachera No, no La rodilla La tengo jodida Tú saliste De una borrachera Con una pila de socios Tomándote Le cogió el patriota Fueron para allá A las 6 de la mañana Y a las 10 Cuando vino la prueba física Tú dices No, estoy despingado Bueno El presupuesto del Pentágono Es 45 billones de dólares Es un billete Es carasa Este compadre Mucho dinero No le importa nada Yo pienso que ahora mismo Por ejemplo Con toda la información Que hay afuera Que las personas Pueden entender Entender en qué Se están metiendo ¿Entiendes? Por eso pienso Que hay un poquito menos Del enlistamiento Porque antes estaba Todo el mundo muy aburrido No había nada que hacer ¿Entiendes? No había nada que hacer Pero ahora mismo En cualquier parte De los Estados Unidos Hay cosas pasando Hay eventos pasando Yo sé lo que tú me estás Queriendo decir Que sí Tenemos que estar Arede para defendernos Y toda la pendeja Pero en verdad Estamos en peligro Y en verdad La guerra es un business Y eso es lo que pasa La guerra es un negocio Mira Si nos vienen a atacar Nosotros aquí Yo no voy a hacer carne y cañón Si vienen a atacar aquí Yo soy el primero A coger un rifle Y defenderme Pero el problema Es que la gente Se está alistando Al ejército Para ir a pelear Otra guerra Ok Déjame explicarte algo Explícame ahí Rave Explícame Taiwán Taiwán ¿Qué importa Si los chinos Atacan Taiwán Ah no Explica Porque hay mucha gente Que piensa así Yo sé Te pregunto a ti Pregúntale Ajá ¿Qué pasa Si los chinos Se deben meter en Taiwán Contesta Si meten los americanos Con Taiwán ¿Qué pasa Los americanos Se deben meter Si los chinos Se meten con Taiwán ¿Eso problema Es problema Es problema Es problema ¿Tú estás seguro? ¿Qué pasa? Si atacan A Taiwán No va a haber Un carro Nuevo Por los próximos Dos años Wow No va a haber Un carro Es negocio Es negocio Y tú sabes que Entonces tú te tienes Que preguntar Eso implica Si atacan a Taiwán Se vuelven los carros Si no hay microchips Ellos hacen El 86% De todos los microchips En carros En Taiwán Entonces ¿Cuál es el problema? Y yo ahora tengo carros Perfecto Perfecto Pero tú no viste ¿Qué me motivaría a mí? ¿Qué me motivaría a mí? Afecto a una industria Desgraciado ¿Pero qué me motivaría a mí? Coger un carro Ahora mismo Hija la guerra ¿Tienes dinero embetido? Por mi Chevrolet ¿Tienes dinero embetido? ¿Dónde? Eso mismo Te estoy preguntando ¿Tienes dinero embetido? En algo En lo que sea En real estate En real estate Perfecto ¿Qué tú piensas Si la economía Se va para la mierda Porque tú sabes que Nadie puede comprar Un carro nuevo Yeah that's true Y tú sabes que Y de repente Todos los carros usados Están al 185% Contesta Antipatria Contesta Yo tengo carro No tengo un motohom Yo tengo casa No un motohom Perfecto Pero la economía Se jode Se jode Se jode los bancos Se jode todo Todo está integrado Pero si yo tengo mi casita No, no Alejandro Cuando vino el COVID Estuvimos unos meses A la fábrica Los carros cerrados Y mira Lo que se formó aquí Porque no había carro Imagínate estar dos años Sin carro Correcto ¿Cuál fue el año Que esta compañía Imagínate lo hizo No, no, no Yo no estoy hablando De eso Durante el COVID Fue cuando Imagínate el pocho No te agachas No te agachas Que se despienda La mierda Estaba la gente En su casa Le daba click A cualquier mierda Que no subiera Y nosotros Haciendo los ricos Durante el COVID Ahora está Tener el mismo carro Por los próximos 14 años No, no Porque él no sabe Explícale Explícale Por qué tenemos Que impedir Que defender a la iguana Porque tenemos Que defender a Taiwán Porque hay mucha gente Que no sabe Bueno, si usted Tiene un camión Y esto es para ti Camionero Puedes perder tu camión Presta atención Según la información Que nos acaba Según Roly Vas a estar dos años Sin camión Así que cuida El que tiene Este que tiene Cuídalo Nuestro con respuesta Ryan Acaba dando Información Nuestro analista bélico Tiene que tener Tu gross security Tiene el T-Solution Tiene que activarla Tu camión Los servicios De tu gross security Tiene el T-Solution Porque esa gente No le importa Los chips No le importa nada Esa gente va a tener Tu camión al día Con la más alta tecnología Tienen un plan especial Para los fanáticos De este podcast Así que tienes que llamarlo Al 305-294-151 Y decirle que eres fanático De Somos los Pichu Y Marquito Eso es verdad Tienen una cosa Tienen una cosa señores Que es maravilloso Y es el servicio Al cliente Que tienen 24 horas Porque tienen un libro Electrónico Hecho por camioneros Para camioneros Ellos fueron camioneros Y saben las necesidades Que tú tienes Te instalan cámaras Todo el servicio Con el diotico Cualquier problema que tengas Lo puedes llamar A cualquier hora Así que si eres camionero Compra el libro electrónico De nuestros amigos De tu bro Llámalo al 305-294-151 305-294-151 Y tú sabes donde nunca Se van a acabar los carros ¿Dónde? En Royal Morton Los Miami Aunque invad a Taiwán Aunque se reviende Taiwán Mi amigo Mike De Royal Morton Los Miami Tiene el dealer ahí Lleno de carros Está en Jalilía 790 East Y la 8 avenida En Jalilía Y tienen una cosa Muy importante Si tú andas en tu carro De Royal Morton Los Miami Tú lo estás financiando Con nuestros amigos Royal Morton Los Miami Y al carro le pasa algo Se lo juega un chip Se lo juega un chip Porque hay cosas Que le pasa al carro Nuestros amigos Royal Morton Los Miami Te lo van a reparar Mientras que tú seas El dueño del carro Todos los problemas Que tenga el carro Ellos te lo reparan Y esto te da un poco De seguridad Porque todos los que Compran carritos de uso Siempre tienen miedo De que me va a dejar botado Se me va a romper El Royal Morton Los Miami No te va a pasar eso Porque cada vez Que el carro Tenga un problema Ellos van a resolver por ti Y el sí está garantizado Recuerda que ellos Son los dueños de los carros No importa si no tienes crédito Porque ellos mismos te financian Así que si estás empezando A construir tu crédito Está flojo Todo el mundo te ha dicho que no Pasa por Royal Morton Los Miami Llámalos al 786-630-9629 786-630-9629 Y recuerda darle like al programa Si estás mirando el show Ahora mismo Dale like a este episodio Para que lo sigas disfrutando Continuamos con el debate Con el pana Rolly No, no, no Con Ryan Con Ryan Ok Quema de Rolly Entonces nos quedamos sin carro No, porque hay un problema Porque yo y Rolly Que somos tipos Que tenemos una cultura Leemos mucho Sí Nos informamos Sí, que fue Cuerfa la última cosa Que tú leíste ahí Con sustancia Una revista pornográfica Ah Sí Leí 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 Un artículo que había Y un libro de marihuana Estaba hablando Mira con Rolly Porque muchas personas Piensan eso Ryan Muchas personas piensan Muchas personas piensan Para que nos vamos a meter En esta guerra Pero acuérdate Que toda esa gente Nos venden cosas a nosotros Y mucha de la economía Y mucho de la industria De este país Viene de afuera Seguro Entonces tú tienes que también Proteger a los tipos Que están afuera Alguien que quiere Entrar en debate con Rolly Y ese es el lío Que si los chinos Empiezan a bloquear Yo creo que con ese mismo pánico Espérate Voy a seguir con Ryan Yo creo que con ese mismo pánico Que tú le estás Porque Marquito No encendió esto Marquito no encendió esto Con el mismo pánico ese Que tú le estás metiendo A la gente Con el lío De los chips De los carros El carro que tiene machete Los chips Tú no sabes que lo hacen En Ucrania Lo hacen en Ucrania ¿Verdad? Sí, no, en serio Sí, sí Los boconeses tienen un chip Que lo hacen en Ucrania Bueno, el tema de los chips Ahora todo el mundo Está acojonado Con el tema de los chips ¿Verdad? El primero que estaba Molesto con la guerra ucrania Y que estamos viviendo en Ucrania ¿Quién era? Ryan Fue el primero que salió diciendo Ah, les hemos dado 800 millones de cosas Pero antes que Ryan Se molestara con eso Hubo un zapingo también No es el caso de Ryan Hubo un zapingo también Que salió diciendo Si Rusia toma Ucrania Nos quedamos sin petróleo ¿Y qué vamos a hacer sin petróleo? No pueden andar los carros Te estás dando cuenta Que todo el pánico Viene por los putos carros Todo el mundo mete pánico Con los carros Es verdad Y con el tema de Ucrania Dijeron eso Si Rusia Si Rusia No, no, pues Eso fue lo que dijeron Todo el mundo Es el pan No, no, no Es el pan No, no, no Espera, espera, espera Espera un momento Porque aquí sí Me cago en todo Me cago en todo Jodan con el petróleo Jodan con los carros Jodan con los fucking chips Pero no No toquen el pan cubano No, lo que están hablando Es el grano Es el trigo Es el trigo Es el breadbasket del mundo Sí Es el trigo Que de ese trigo Se alimentan una pila De animales malucos Y una pila de cosas Ahí sale todo eso Pero igual El pan el otro día Me sabía pólvora Pero por eso te están diciendo Hay que defender la Ucrania Porque si no defendemos Ucrania Se acabó la ganadería Se acabó Todo es pánico, bro Todo es pánico Rolly, tú estás queriendo decir Que Ryan está fumando pánico aquí Yo pienso Diciendo que con el chip No, yo pienso Que él no entiende La guerra de Ucrania Y quiere que entendamos La guerra de Taiwán Es lo que yo digo No, yo no quiero entender ninguno Yo prefiero no estar Envolucrado en ningún conflicto Yo tampoco Yo tampoco Pero yo que entiendo Es que tú sabes qué Tener un ejército Bien poderoso Pero ¿Por qué tú no ves Aquelos rusos? Limita a los chinos Limita a nadie Limita a los chinos de Amalanga Oye Limita a nadie Limita a si mira a los rusos Los últimos cuatro años Con el peluso Nadie se metió con nosotros Porque era un negociante ¿Y cómo estaba la economía? Y la economía Excelente Ahí estoy con Ryan Con Trump no se metieron Porque era un negociante No porque tenía Y nunca en la historia Y nunca en la historia Han gastado tanto dinero En establecer su ejército Y justo cuando Irán Se puso medio Como mierda Le mataron El vicepresidente Sí, pero Rolly ¿El ejército americano Ahora mismo Puede dejar de darle funding Al ejército Por los próximos diez años Vamos a seguir siendo El mejor ejército del mundo No Sí Sí Es el gran error Los chinos Los chinos Los chinos Son los rusos Rígan dijo que estábamos A una generación De perder la libertad No comas mierda Dejamos de estar diez años Sin darle fondo al ejército Y nos dan por culo Pero cabero Nosotros nunca Hemos dejado De darle dinero A esta gente No saben nada Siguen Todos los años Son billones y billones 65% recruitment No hay suficiente Pero Rolly Pero Rolly 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 Para correr el ejército Rolly 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 El sistema de guerra De nosotros Va a cambiar Masivamente Rolly ¿Tú entiendes? No, no, no Pero hay que No, no, no Eso es una preocupación Pausa, pausa, pausa Voy a seguir abundando En este tema bélico Con el pana Rolly ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? El ataque militar Que más pérdidas humanas Le ha dejado los Estados Unidos En el 41 Falso ¿Cuál? ¿Cómo? Falso 2019 a 2021 El ataque que nos hicieron Los chinos con el COVID Mató más gente Que en el 2021 Y fue un ataque militar ¿Cuántos soldados chinos Entraron en los Estados Unidos? Cero ¿Cuántos soldados chinos Hicieron falta? 20 Eso es una teoría No, eso es una realidad No, eso no es una teoría Eso fue un ataque Eso fue un ataque Que salió Ahora tú me estás diciendo Que el virus no salió Un laboratorio en China Ay, qué de mago Ahora me estás diciendo Que el virus no salió Un laboratorio en China Brother, brother Eso no está confirmado, man Ah, no está confirmado Ah, bueno, ya Ya Oye, oye Pero si te quieres ir Por esa cuerda Ajá Ok Contra ataca, Rolando Entonces los Estados Unidos Supuestamente Fauci En la compañía de él Fue el que fundió Toda esa mierda En toda la guerra Que había traidores Seguro Supuestamente Hubo un americano Que tomó las fotos De Pejalbor Fue nuestro caballo De Troya Seguro Hubo un americano Que tomó las fotos De Pejalbor Estaban todos los barcos Puestos Y se la mandó A los japoneses Ok, pero entonces Explica Explica Cómo Por la primera vez Matar 100 millones Mata un chino Y la familia Ni se entera Son tanto Que la familia Ni se entera Ni se entera Que falta uno Si Puedes comprar cosas Con par de chinos No, no Fíjate eso Tú mata cuatro chinos Y nadie se entera Hasta dentro de un año ¿Dónde está Chinchonchan? Hace un año no lo veo Ustedes quieren darse cuenta Por qué estamos metidos Hasta los cojones En Ucrania Cuéntalo Las modelos ucranianas Ucrania alberga Por el pan No, por el pan Por el pan Según Brian Ryan Por el pan Estamos haciendo una guerra Estamos haciendo una guerra Por un croissant de queso Ucrania alberga Una de las reservas Más grandes del mundo De titanio Mineral de hierro Campos de litio Para el lithium battery Para la batería de Tesla Ok Sin explotar Y enormes depósitos de carbón En conjunto Valen decenas de billones De dólares Eso es energía Eso es energía Fue lo que hablé ahorita O sea Estamos ganando Trillones de dólares En 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 reserva natural Que ellos pueden ir a explotar Claro Ahora yo pienso lo siguiente Yo pienso lo siguiente El que gana la guerra Se queda con todo eso Claro Pero ¿Por qué tú te crees que es guerra? Pues claro No se están fajando ¿Por qué tú crees que nadie invade Cuba? Porque ahí lo que es caña de azúcar Cuando ellos se metieron en Crimea Nadie dijo ni cojones Pero espérate ¿Por qué nadie? Gracias Marquito Que traes este punto ahora Es un tipo culto Hacemos un viaje histórico ¿Por qué nadie invade Cuba? Ahora, ¿no? Ahora Pero en los tiempos de antes Todo el mundo quería Cuba Claro Pues la posición geográfica La posición geográfica que tenía Que era un puerto para toda Latinoamérica ¿Y el tamaño? Y la caña de azúcar que había ahí Que antes el azúcar era El tabaco Sí, pero bueno Pero ahora En Colón no sabía qué hacer Con un pedazo de litium ¿Entiendes? Colón no le daba Batería, nada Un ventilador Colón buscaba oro y azúcar Oro y azúcar Y en Cuba no había mucho oro En Cuba no había azúcar No, no Pero bueno Pero también parte de Eso fue por el oro En toda Latinoamérica Lo encontraron exactamente En la interés de los rusos Era obviamente la posición Contra los Estados Unidos Pero en un mundo Como en el de hoy En un mundo como el de hoy Donde todos los días Se ponen más de moda Las cosas sugar free Ajá Cuba no importa ni pinga Cuba no importa ni pinga No importa si Hoy en día le están quitando La azúcar a todos Es que Cuba compra azúcar A Cuba ni mi Pero hay mulatas buenas Oh, sí Sí, bueno, sí Bueno, bueno Bueno, nada, señores Ha sido un debate político Esperamos que usted haya entendido Algo Esto ha sido un desastre Esto fue un cuatro esquinas político No sirvió para nada Explicarle Espero que haya aprendido algo No, no, yo creo que El que está escuchando esto Se ha quedado más confundido Ahora se va Ahora ese tipo va para la casa Y le dice a la mujer ¿Sabes qué? Hay que comprar un carro Hay que comprar carro Y pan Hay que comprar pan Hay que comprar carro y pan Y el azúcar está en peligro Y el azúcar Tú lo ves en la casa Comerse un pan con azúcar Y dice Esto es un banal La gente muere por esto El mundo en guerra Por un pan con azúcar Hay un mundo en guerra Por un pan con azúcar Qué pocos somos No valemos nada Somos privilegiados Somos privilegiados Enciende el carro Vamos a una vuelta Segura de que estén fusionando Todos los chips Llamo al mecánico Y dile que Examine cada uno Los chips del carro No quiero escatimar en chips Compra chips Busca chips Gente muere en Taiwán Por chips Yo creo que estás hablando De Estamos en peligro Por los chips Por los bancos Y no le entendí otra cosa Tú te habías metido un hongo Cuando tú te vas a deserrar Tú viste la película Rambo Cuando explota la bomba Que dice Rambo Lo siento Mis piernas Y ese roli Yo solo quería manejar Picho broli Ok so Dice con tremenda guapería Yo tenía 24 años Y fui para allá Y no tenía ahí Me inscribí Y me iba ahí Ante todo Pero todo hundo En la rodilla Nadie va a sentarme Y tú no tienes una bolsita De hielo ahí Le dieron dale Pico tranquilo Apreciamos tu cariño Te vas a mandar una medallita Oye Si quieres ganarte un dinerito Llama a nuestros amigos De Miami Clinic Research Que están buscando personas Para su estudio clínico Además de hacerte un chequeo general Como sabes Un chequeo médico general También vas a recibir un dinerito Por tu tiempo No te lo puedes perder Es una oportunidad Que tienes para saber Cómo está tu salud Y a la misma vez Contribuir a la ciencia Y probar medicina Nueva medicina Que está a punto de salir En la conferencia De nuestros amigos De Miami Clinic Research Llámalo al Lo moviste Lo moviste 786-418-4606 786-418-4606 Miami Clinic Research ¿Sabes que no lo veo? Allá lo vi ya Miami Clinic Research 786-418-4606 Mira y esto es La noticia viene bastante Con Miami Clinic Research Ojo Esto no te lo van a dar En Miami Clinic Research ¿Ok? Un hombre Estuvo en un estudio clínico De éstasis Por nueve años ¿Cómo que de éstasis? De éstasis La pastilla éstasis La droga éstasis La droga éstasis Un estudio clínico MDMA MDMA Sí, MDMA MDMA ¿Cómo fue? Bueno, él empezó Como un usario Y parece Sí, como un tecato Sí, como un tecato Y entonces Aparentemente le dijeron Bueno, ¿por qué tú no pasas por aquí? A ver qué volar Y nada Entre la edad de 21 años Y 30 Y 30 Estaba ahí sonándose Los trancasos De pastillas Pero empezaba Estaba empezando solamente Los fines de semana Tú sabes Un warrior de fines de semana Y después subió la dosis A 3.5 pastillas por día Coño, mira 3.5 No, y lo que me gusta Es que él lo anotaba todo Él decía Hoy voy por 3 Pero hoy atrás no me hacen nada Voy por 3 Ese fue el primer año Entonces ya el segundo año Ya estaba ya establecido De la dosis diaria De 25 tabletas ¿Diaria? Sí O sea, este tipo No le queda cerebro Lo que le queda Es el gancho Donde lo colgaban Nada más, ¿no? Es más una tableta por hora 25 25 tabletas por día Estaba sabroso Estaba sabroso Vete pa'l carajo Ni ni guían en sus tiempos Fueron 40.000 pastillas Dentro del 40.000 Del tiempo Este tipo se metió Un par de estas Sí Machete ¿Qué edad Que edad tenía el hombre? De 21 a 30 Fue el De 21 a 30 De 21 a 30 30 años Tenía la edad de Cristo Ese hombre 30 años tenía Impresionante No sé ¿Qué pasó? ¿Y qué tiene que ver eso Con el tipo? El comentario ¿Tú nunca has visto Que la gente Cada vez que dice No tiene que ver nada Con el tipo este Que se estaba empastillando Hasta los cojones Porque está joven, bro Está joven Cuando tú Diría 30 Este es un roli De la vida Ese tipo Ese tipo Intentó Algún momento Dame la pregunta ¿De qué país es ese hombre? De Reino Unido De Inglaterra De Reino Unido Ok Ese tipo Algún momento Entre la edad De 23 y 25 años Intentó El instalse En el En el Amigo Varias veces Lo que dice Que no sentía Las piernas Cuando llegaba Tenía la rodilla Cuando llegaba A la oficina Empezaba a amasar El tipo Que estaba ahí Y le decía Que bien te sientes ¿Por qué? Porque la nota esta Sí que te da ganas De follar Te da pa' toquear Toquetear Lo ves todo lindo Es una droga Muy sexual Es un antidepressivo Empieza a querer A todo el mundo Oh, es una pa' Cariñoso Es un antidepressivo ¿Lo es? ¿Lo es? No, no sé No, en serio Porque te pone Un estado de eufórica Te pone un estado De alegría Pero después Cuando se te va la pastilla El bajón es duro Por eso ese tipo Se estaba bajando 25 el día, bro A crachea fuerte, ¿no? No, sí Porque como mismo te sube Dicen que como mismo Te sube el éstasis Y que te da arriba Y cuando se te va la nota Dice que es una depresión Que te va a comprar No jodas, man Sí, yo me imagino No, yo sabes Yo imagino que tiene que ser así No, yo no me imagino Que te deje por arriba It releases your endorphins Ajá Lo que te hace sentir Tú sabes Las endorfinas Las endorfinas Entonces justo cuando Es algo que Diez veces El sentimiento Imagínate Cuando te reduces eso Imagínate Es una persona Que mira este podcast En éstasis Sí Nos juega a nosotros Extremadamente sexy Y le pasa la mano El televisor Y le pasa la lengua Cuando sale machete Y esas cosas Y está chupándole Chambelona Ya después Cuando crashea Vomita Sí Bueno cuando se acabó El estudio Este tipo Dejó de utilizar Las drogas estas Masivas Mierda Pero espérate En serio Como este tipo Dejó de eso Poco a poco Dejarlo poco a poco Lo sacaron de ahí Con un tratamiento Porque 25 pepaso al día Dice que se metió Varios meses Después que dejó De consumir En nota La sangre Ese tipo Tú sabes Que a mí me pasó Algo parecido Obviamente No tiene ni siquiera La Es decir No se compara No es comparable Incluso pudiera hacer Hasta un comentario Pendejo Pero a mí me pasó Eso cuando dejé el café Yo tomaba café Todas las mañanas Cuando estaba en la radio Porque yo nunca Tomaba café en mi vida Pero cuando empezamos En la radio A las 4 de la mañana Maikito y todas las personas Ahí en la emisora Se bajaban las coladas de café Pero se bajaban El vaso entero Entero Las coladas de café Y entonces yo veía Que abrían los micrófonos Y todo el mundo estaba Y yo me quedaba abajo Porque estaba Yo estaba cansado Y para Y para sumarme Sentí Pure pressure Como te dices Me empecé a tomar café también Y lo quise dejar después Es decir Los fines de semana Cuando no tenía show Que no tomaba café Porque no estaba en el show Unos olores de cabeza Unos olores Y me tuve un dolor de cabeza Mío El cabezón este Un terremoto Un terremoto La escala de Richard Se disparaba en Kendall Pero es así Porque el café La cafeína Estimula como el cerebro Y te estimula O sea Es una droga Lo tuve que dejar completo Y me costó dejarlo Me costó Casi un mes Yo hay veces Que no tomo café Y me siento así Me echo una colada Y porque es legal Estaríamos hablando del café Como mismo hablamos Del cigarro Hace unos años atrás Que luego salió un estudio Que decía que era mal No, no, no Pero han salido muchos estudios Para el café Espérate, espérate No te adelantes Yo sé que tú tomas café Todos los días Y tú quieres venderlo Pero espérate Espérate Pongo a la hipocondriaca Ahora mía A joderme aquí Mi cafecito Escucha mi teoría No te metas ni con el pan Ni con el café Escucha mi teoría Con los chips Lo que tú quieras El cigarro Por muchos años Hasta los doctores Te lo recomendaban Ah, fuma tu cigarro Madre ¿Qué tengo? Con la ansiedad Para la ansiedad Fuma tu cigarro Y luego Se demostró Todas las cosas malas Que tiene el cigarro ¿Pasará lo mismo Con el café De aquí a unos 50 añitos? No, no, no Porque el café Es mucho más viejo Mucho más años Que el cigarro Además se han hecho Una pila de estudios Espérate ¿En qué tú te vas a hacer Café mucho más años Que el cigarro? Papi El café es una cosa prehistórica Sí Se consumen todos los días ¿Y los indios Que fumaban? No, sino tabaco El tabaco no es como el cigarro El cigarro tiene Mil químicos más que el Igual que el café No, pero el tabaco puro Es que es puro Lo que te están metiendo En el cigarro Hay químicos esas cosas Pero bueno El tabaco viene De aquel tiempo también Sí, claro Y no hace el daño Que hace un cigarro El tabaco hace mucho menos Daño que un cigarro El café El café se ha hecho estudios De que ni siquiera Influyen tanto En la presión arterial Que antes decían Que la presión Te la subió el café Eso era antes Ahora en los estudios modernos Alegadamente Alegadamente Yo no soy doctor Ni un carajo Usted Hablo con su médico Pero el café En los nuevos estudios Dicen que Lo que te jode el café Es la azúcar que tú le metes Eso es verdad La azúcar que tú le metes al café Es lo que de verdad te jode Porque el café Ya está demostrado Ahí está Marquito Gran defensor del café Del grano Que está en gran defensor del grano ¿A qué le rayan? Aquí te voy a poner Juan Bardet Big coffee Saludos Starbucks Mr. Starbucks No eso es una mierda Yo estoy hablando de café cubano Ok Ah el espresso Si yo pienso que un café Fuese a hacerte daño Fuera el cubano No Es súper concentrado Toma mucho más cantidad En los otros cafés Más cantidad de café Más agua Más agua Mike que está jalando una de mierda Es más agua Más agua No comas mierda La manera que los filtran Es más concentrado El café cubano Tú te tomas esto así de café Quítale el 80% de agua Voy a destruir la Juan Bardet Quítale el 80% de agua Más el 80% Mucho más Mucho más ¿Cuánto? Deja que termine Mr. Farro Puccino Michael Farro Puccino Ok Marquito Amigos que hemos tenido nosotros en común Panas nuestros Que han tomado toda su vida Café americano ¿Cuál ha sido su reacción Cuando se toman una colada de café cubano? Y hablo que fuerte Se disparan Ahí está la respuesta Eso no quiere decir Yo te puedo dar Es más fuerte Ok yo te puedo dar un trago De un licor Que tenga 40% Alcor por volumen Y darte de otro Que tenga 40% Alcor por volumen Y es mucho más fuerte Uno que otro Eso no tiene sentido ¿Cómo que no tiene sentido? No tiene sentido tampoco ¿Cómo que no tiene sentido? Cero sentido Tú dices como El test Estamos hablando del test El test es otra cosa No el test no Michael Lo que reacciona a tu cuerpo Porque no está adaptado No es que no esté adaptado Es que es más contenido Es más café brother Una colada tiene más café No Una colada cubana No no coño Si una colada claro No 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 Una tacita de café Una tacita de café ¿Qué es poner una tacita de café Con un cubo Con un café así No pero imagínate tú Americano Es lo que tú te tomas De café americano El examen tiene que ser La misma cantidad Con la misma cantidad Ajá Americano Con la misma cantidad Cubano Claro Lo vas a explotar Pero no Pero es que tú no tomas La misma café Tú no te tomas Una coladita Citra Citra Tomás agua Me acaba de dar la razón Rolly ahora Me acaba de dar la razón Con ese argumento De mierda que acaba de poner Tú cuando tomas café americano ¿Tú tomas una coladita así? No ¿Qué tú tomas? Una tacita de café Ocho onzas Ocho onzas Que es el equivalente A esa tacita ¿Esto es lo mismo? No brother No Me acaba de decir Que es el equivalente Si es el equivalente Ahí estás Le estás cagando con tus palabras No brother Ryan Valdés Ya que aprendiste El debate Almamentístico Y quieres pedir Yo no pedí ningún debate Ojalá que yo vea café en el campo No pedí ningún debate Ojalá que yo vea café en el campo Juan Luis Guerra Espérate un momento Espérate un momento Yo pienso Yo pienso Para dar un A modo de conclusión A este debate Del café Que el café cubano Es mucho más fuerte Que el americano Si comparamos Las mismas cantidades De ambos Es más fuerte Claro Si lo comparamos En cantidad Porque estás Hablando un expreso Pero señores Tú no te tomas Una tacita De café americano Marquito está bien Pero ¿Cuál es el café más fuerte? Brother Concentrado por onza Es mucho más fuerte Mucho más fuerte Michael Es más Michael El café americano No es el mismo roast Exacto Gracias Si yo sé Entonces Michael Es más suave Es más suave Que más suave Ni que más suave Compadre Ok Déjame ponerlo de esta manera Tú le das Un café cubano Aguado A un americano Y lo vas a ver Trepando paredes Trepando paredes Trepando paredes Le das un café americano A un cubano Y dice ¿Y esta mierda qué? Esto está guau Porque estás acostumbrado No es que estás acostumbrado Es que es más fuerte El cubano Es la costumbre Señores Es la costumbre Al final Cuando tú tiras La cantidad de café Que te tomas aquí Y con una tacita así Es la misma cantidad de café Ya lo dijo Rolly Que es lo mismo ¿Tú no vas a hacer caso a Rolly? El tipo que los rifles No les funciona Espera, espera ¿Qué quieres decir? Que Rolly es el nuevo López Que si estás de acuerdo Rolly contigo Perdiste el debate No, no López Aquí López 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 Ok Búscalo ahí Para que tú veas Busca cantidad de café Espreso Comparado con americano Así, ¿no? Espreso Porque según Rolly El cubano Esto es algo que tenías Que haber hecho tú Productores estrellas Pero vamos a hacer O sea, vamos a concentrarnos En esas estúpidas Claro, porque son cosas Brother, esas son cosas Que la gente de afuera ¿Quieres saber? Marquín, ya la gente de afuera Te tomó su decisión Y la están dejando En los comentarios ya Estás mal Busca, no, no, no Vamos a buscar aquí Cantidad de café ¿A quién podemos llamar Que sea un experto en esto? En café A Juan Bardí Ok ¿Cuál es el café más fuerte Americano o el espresso? No, no, no Stronger no Niveles de cafeína Estoy hablando de cafeína Ok, estoy hablando de cafeína ¿Qué cosa hace el café más fuerte, Michael? Ok El azúcar o la cafeína Busca, busca ¿Qué tiene más nivel de cafeína? Ok Como tenga razón Yo me voy a parar de aquí Me voy a ir para el carajo Yo me voy a parar Y me voy a ir para el carajo Como tenga razón Lee Lee Que te veo caerito A ver, estoy interpretando Estoy leyendo inglés Vamos, buscarlo en español Ojo, ojo, papi Un americano Un americano Si tú pides un americano Es café americano Con un chat expreso dentro Es lo que estoy diciendo No No, no, no Espera, espera Yo estoy hablando aquí Café americano en primer momento Él dijo café americano No, no, no Yo no dije No, no Yo dije café americano Tampoco me le hago una trampa Si tú vas a un lugar No, no, no Si tú vas a un lugar No, yo no sé a los lugares Donde vas tú Más mota de mierda Yo estoy hablando De café americano Con café cubano Él dijo café americano Ok Yo dije café americano Todo el tiempo Y dele para atrás Y busque si yo no dije Tú dijiste Un americano Sí Yo dije café americano No, sí, sí, sí No, un americano Él dijo café americano ¿Cómo quieren que lo diga? ¿Cómo quieren que lo diga? Ya, 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 ya Ya que después se pone el ojito Lo oculto Tú estoy defendiendo Tú dijiste americano Tú dijiste americano Tú dijiste americano No, yo tengo contado Busca Ok Como tenga razón yo aquí Esto va a ser de ping aquí Dice Dice Mayo Clinic La Real Academia del Café Don't do it Que 8 onzas De Una taza de café De 8 onzas Tiene entre 95 y 200 miligramos De cafeína Don't do it You're gonna give him The wrong information Mientras tanto Que un shot De café expreso Tiene entre 94 y 150 Por ende El café americano 8 onzas Tiene más cafeína Que un shot de expreso Me voy Hasta que no me pidan perdón No vengo Tira el micrófono No, lo tiro No, no, no No, no No voy a tirar el micrófono Aquí no hay seguro Uno por uno Hasta que no me pidan perdón No vieron Yo pido disculpas Yo pido disculpas Yo pido disculpas Gustavo Ponlos a cada uno Mamándomelo Y después ya Cuando esté terminado Tú me avisa Y yo entro Yo pido disculpas El primo tenía razón El café americano Tiene más cafeína Que el expreso Ojo No el cubano Que el expreso Rolly Yo estaba hablando mierda Sin base Y estaba incorrecto Yo no Yo estoy correcto Tú estás incorrecto Blinky No, no No va a venir Si no le das razón ¡Mir por tu carajo! No, pero hace falta que Yo dije americano Yo dije americano Tenemos que hacerle el programa Dijo americano Pero más que aquí No para no quitarte la razón No para no quitarte la razón Dime si Quítasela Aquí está expreso ¿No? Café cubano Quítasela Ok Un expreso Un café cubano Con azúcar ¿Qué pasó Rolly? Cerrando la puerta Ah Tú solo Yo me iba para carajo Tú solo Con un americano Cuando tú vas Déjame terminar Ok, espérate Cuando tú vas ¿Qué trabajo le cuesta Darme la razón? ¿Qué trabajo le cuesta Darme la razón? ¿Por qué? Un momento Un momento Si usted quiere Entrar y comprar Juguetes sexuales Para su intimidad Para su familia Para avivar su relación Visite la tienda de nena Visite la tienda de nena Que ahí tiene un montón De cosas Que le van a ayudar A que reviva La chispa En su habitación También nena Tiene su página OnlyFans Donde te da un montón De consejos privados Ya esto es una cosa Que hace nena Espectacular también López miembro Nos ha enseñado A par de cosas Por fines educativos Solamente Visita también Su página de viajes Abitrap Que es donde la nena Hace viajes exóticos Y eróticos Con sus personas Y nada La tienda de nena Ahí vas a poder encontrar Un montón de información La tienda de nena Un americano Es un café americano Brewed Completamente normal Con un chat Adentro de expresso Ese es el americano Que te van a dar A ti En Starbucks Y ese es fuerte Pero si tú pides Un pipe place Normal y corriente Que es el brew Normalmente Enfócame Ya termíname con este Enfócame Natural house Usted que está viendo esto Dígame A lo mejor yo estoy equivocado Y comente Si en algún momento dije Yo dije café japonés No Yo dije café irlandés Tampoco Dije café británico Tampoco británico Dije café colombiano No Tampoco Yo dije café colombiano De Egipto Dije café americano Sí Sí dijo No hay debate No hay debate Espero que no hay debate Yo dije que el café americano Era más fuerte ¿Estás hablando de cuál Que es el fuerte machete Me dijiste Que era más fuerte Es una orden De un café Mixto No no ahora no Si te quieres ir Menú por menú De todos los lugares Donde vende café Vamos a estar aquí Seis pocas Lo que tú estás diciendo Es una bola de mierda Es el mismo tipo De las manzanas Es verdad No Es verdad No puedo No puedo No puedo competir Acabo de ganar Este debate Señores Ok Ahora He encontrado Otra información Pido permiso Súbete el zipper Pido permiso Cuántate la tranca Cuántate Ahorita había dicho La comparación Entre el café americano Y el espresso Correcto Luego de tanto A por otro Hice una investigación Un poco más profunda Donde hice mi search Más pequeña A café cubano Claro Según esta investigación Café cubano Es dos veces Más fuerte Que el café americano El café cubano El café cubano Fuente Café La carreta Punto com Y google Ah no Eso es la carreta Brother Oye Ven para acá No 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 Según google Ven para acá Arrodíllate Vamos El espresso Es más flojo El espresso es más flojo Pero el cubano es más fuerte No 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 El espresso Es más flojo El cubano es más fuerte Nos vamos a irte aquí Hasta que tú no pidas disculpas Ajá Perdón Pide disculpas Uno por uno No 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 Vamos Vamos Me voy para la pinga Porque tú sabes que Entre los gustos Yo le voy a pedir disculpas A todo el mundo Menos a Rolly Porque Rolly Dijo Rolly dijo Rolly dijo Que el café Disculpa Café cubano Vamos Pide disculpas Gustavo A ti no te voy a pedir disculpas Ni pinga Porque tú no me pediste Disculpas a mí Ok Le pido disculpas al primo Gracias Y le pido disculpas a Rolly Primo disculpas Hablé mucha mierda No no Mucha mierda no hablé Porque ahora Ahora me tienen que dejar Te equivocaste A ti no te voy a pedir disculpas Pide disculpas No tú no me pediste Disculpas a mí Pide disculpas No te voy a pedir disculpas a ti Ok Rolly Según Rolly El café cubano Es un espresso con azúcar Espérate 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 Eso lo has dicho tú Eso ha salido de ti Seguro Entonces tú eres Que estás confundiendo Todo el mundo aquí No yo No bro Porque tú has dicho El café cubano Es un espresso sin azúcar Dice que La fortaleza que tiene El café cubano Es por su única Blend ¿Cómo se dice blend en español? Es mezcla La mezcla Por su mezcla única Hecha entre Semillas robustas Y arábica Que son las que lo hacen Que sea más fuerte La arábica es la que da la pata Que el resto de todos los demás Ah no Pero entonces eso es café árabe No es cubano Cuban coffee Sí pero en ahí El café viene de tu pie Ajá Gustavo Gustavo con el dato interesante Gustavo con su dato perturbador Bueno Ha sido el cierre De otro segundo debate Esperamos que has aprendido algo Sobre todo Después de este debate ¿Qué gasta el tiempo? Sí No no El show promete Cuando uno tiene Cuando uno tiene un buen productor Se hacen estos temas Debates entre fortalezas de café Sí sí Ok Ya usted sabe Que hoy Lo más importante del día Ha sido el pan El café y los chips Es un desayuno Estamos ahí Casi en un desayuno Y hay personas que todavía Piensan que los chips Son las papitas Sí Los doritos Sí porque Si en la misma conversación Se tiró Que la guerra es por el pan Y el café ¿Quién te va a decir a ti Que el chip No es una cajita en lace? Una cosa es lo cierto Oye se están cagando los chitos Cuando se acabe este show Vamos a bajarle una colada Café cubano a todo el mundo Para que Marquitos Háblales a nuestros amigos De Mosey BD Oh nuestros amigos de Mosey BD Mira si usted tiene algún dolor Nuestros amigos de Mosey BD Nuestros amigos de Tumoe.com Tienen que entrar Porque venden estos roll-on Estos roll-on es Cuando usted tiene algún dolor En el cuerpo Se lo pasa Y de verdad que Esto lo alivia muchísimo Pero no solo tienen este producto Tienen muchísimos más productos Si usted pasa trabajo para dormir Tiene un poco de ansiedad Ellos venden unas goticas Que las puedes mezclar Con cualquier un jugo Con cualquier cosa Te la tomas Y vas a estar relajadito Calmadito También hay una que te pones Abajo de la lengua El aceitico El aceitico ¿Y cómo funciona esto machete? Esto es El aceitico es lo mismo Que las tinturas esas Que están veniendo de gotas Pero es aceite Te lo pones Debajo de la lengua Espera 30 segunditos Y después te lo tragas Y te pones chill Ellos están extendiendo Una promoción de navidad All the way Hasta final del mes Con el código Pichi30 Pichi30 recibe 30% de descuento En tu próxima compra Así que visita 2mode.com Y nada Comprar los productos Que están espectaculares Señores Le robaron los equipos A Juan Luis Guerra El de la 440 ¿Cómo? O sea ¿En qué país fue esto? ¿Y qué tipo de equipos? El estetoscopio Ese tipo de la Palomita Blanca Hace rato Hace rato Hace rato Le tocó Todas fiestas Estaba para perderse De todas las canciones De Juan Luis Guerra Porque tú siempre tienes La maricona De Palomita Blanca What the fuck is that? Se llama Bachata Rosa Pero como dice La canción La de Palomita Blanca Yo quiero ser un pez Esa no es la canción Caballo ¿Qué? Hacer burbujas De amor Donde sea Y hacer burbujas De amor Ese no es Por donde quiera Dale Continúa Oh Pasar Dejalo Oh Pasar la neagra En bicicleta Tiene algo Es como una vitrola Vieja De Juan Luis Guerra Que se traba una pila de discos Y no sabe cuál será Dice Ese no es el que canta Palomita Blanca Quisiera ser un pez Para pasar el neagra En bicicleta Es un duro Ok señores ¿Dónde fue que le robaron A Juan Luis? Saliendo de Colombia ¿Y qué le robaron? En Bogotá En Bogotá Casi a Juan Luis Guerra En Bogotá Cantando Se va a gira Por los países Y canta No, no Tirando un chisme Su trabajo es cantar No, no Es que Llevan música a los pueblos Saliendo de Colombia Le robaron Le robaron El ¿Cómo se llama esto? Le robaron todos los equipos El estetocópico Como pinga Y el estetocópico Y la bicicleta La bicicleta Venía grande Todo el café que traía arriba También se lo llevaron Ah, pero los ladrones final Devolvieron todos los equipos Marquito sabe por qué No los devolvieron Sí, los devolvieron No los devolvieron ¿Tú sabes por qué? Porque nomás funcionaban Con corriente 440 La llama que llama No lo soporto Esa mierda 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 Y van a meterse por ahí Por lo menos postean esa mierda Lo tuve que hacer No, la llama Está posteado ya Sí, está posteado Ok Eh No Vamos a hablar de la llama Espérate Gustavo ¿Qué otro chiste tú tenías? En la 440 Ah, que tuvieron que ir al hospital Porque se le subió La Billy Rubina Es el cuarto ese que da ese tipo de Sí Es el asiento No, lo volvieron porque le subió la Billy Rubina a los ladrones No, men Sí, le robaron los equipos, men Fuego al Líger a Honduras, men Tipo canta 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 sabroso A las 5 o en la mañana Él no es un sacerdote ahora Sí, hace rato Toda la vida No, pero yo he ido Mira, yo he ido a conciertos de Soy no gozó en Colombia entonces No, no Gozó a su manera Claro Nosotros no coincidimos con él una vez en México En México En Veracruz Sí En Veracruz una vez nosotros coincidimos con Juan Luis Guerra En Veracruz Un hotel, en el mismo hotel Estábamos juntos Sí Eh ¿Cómo se llama esto? El Yo he ido a conciertos de él y son espectaculares Él es uno de mis favoritos No, en vivo suenan espectaculares O sea, es una de las bandas más duras La banda de él es de carajo Era ahora que le roban los equipos ¿Cómo suena? Ah, es como suena la banda también Sí Ahora estamos Bueno, no le robaron los equipos de música Le robaron los equipos digitales ¡Ey machete! Eso es todo Son 35 mil dólares en equipo 5 cámaras Cámaras 6 lentes Wow Unas tarjetas de memoria con 30 horas de video Ah, sí, porque son los videos que ponen en las pantallas cuando está cantando Tipos que esta gente viajan con un tipo que es un billoki Un DJ pero de video Y entonces el tipo pone Mientras está cantando No sé, bachata rosa Pone imágenes Y pone pendejadas Como un López bueno Exacto O un López que sabe hacer su trabajo No, pero ellos también están grabando contenido para Sí, un López bueno Él hizo un Él tiene un especial en HBO Juan Luis A nosotros nos invitaron a ese premier Qué bueno está el especial A ese premier Invitaron al podcast A todos nosotros Sí Los invitaron Pero no fuimos No creíamos que era buena idea Llevarlos a un lugar donde hubiera música Y alcohol ¿Cuándo fue eso? Cuando salió el especial Cuando salió el especial ¿Y por qué ustedes no me dijeron eso a mí? No, porque si ¿Por qué te voy a mover a ti? Yo los asesino Si ustedes me dicen eso Yo los asesino Pero los invitaron Ahí está con Juan Luis Pero no No me acuerdo que es lo que teníamos que hacer Verdad que no No fuimos Dana, creo que Sí, sí Teníamos algo que hacer De hecho No, no No estábamos aquí No me acuerdo Pero sé que nos invitaron Sí Pero hubo eso sido chévere Súper cool Sí, súper cool No, Juan Luis Honduro El tipo fue para Twitter Era un concierto Estaban grabando el especial El especial El especial De HBO ¿No lo has visto? Ah, ya sé Por eso fue que nos fuimos Ya Porque pensamos que era un concierto Y nos dijeron que era para un especial Y nos fuimos por eso Para verlo y hablando Yo quería verlo cantar ¿Eh? It was just a shooting on the beach Sí Y él hablando Y él hablando Y hablando del disco Esas cosas Que me parece genial Pero yo no iba a perder un jueves Por la tarde No, para escuchar al maestro hablando No Está cabrón el especial Sí, pero él es hablando Sí, no, no Era para verlo Era para verlo cantando Además, donde toca el casino Nunca venía Exactamente Oye, ¿qué ibas a decirme? Algo más No, que el tipo fue para Twitter Porque obviamente Eso es lo que hace todo el mundo Va para Twitter Y todos acaban de robarnos Aquí en el aeropuerto Pa, 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 pa Y las autoridades de Bogotá Se mandaron a correr A la Policía Nacional No, tenía Sí, pero tenía Él se quejó Porque entre las cosas Que les robaron También estaba una computadora Un lato que ellos tenían Y cuando lo puso en Twitter Twitter no le hizo caso Twitter no hace caso A lato robado Venga, venga Venga, asesírenlos Pam, 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 pam Efectivamente Tú dices no WIC Oye, hablando Barry López Hablando de cosas Que no hacen caso Espérate, porque la gente Está diciendo Oye, no va a hablar De lo de Trump ¿Le quieren meter a Trump Lo último con lo de los Tarse? No, se lo metieron Dice que encontraron culpable A Trump Esta noticia Traía usted Bueno, no traía Bueno, no va a perder a nadie Vaya después la coger Sonando un fake news No, vaya después la coger Con el sponsor Sí, sí, sí ¿Quién trae a Sharpline? Sharpline Riety Si usted quiere comprarse Una casa, señores Libre de todo tipo De consopiración O si quiere, mira Si quiere ser Realtor Nuestro agente de Sharpline Riety Está buscando Realtor Aquí en el sur de la Florida Así que si quiere pertenecer A la gran familia de Sharpline Llama al 305-428-2847 O si quiere comprar o vender Nosotros somos clientes De Sharpline Riety Hemos comprado propiedades Con Sharpline Nuestra familia Incluso tengo familiares Que en estos momentos Mientras estamos hablando Están haciendo una compra De una casa Con Sharpline Riety Fíjense si nosotros Confiamos en esta compañía Que mandamos hasta Nuestra familia A formar parte de ella Lo invito a que haga lo mismo 305-428-2847 Alegadamente Encuentra culpable Al grupo del Pelusa Por elevación de impuestos Ojo No al Pelusa No a Trump Al grupo Que manejaba la pendeja Cuando le preguntaron a Trump Trump dijo Yo no sé Entonces ahora Lo que estoy viendo en la prensa Estoy viendo esto por todos lados Lo estoy viendo por todos lados Lo de Hunter No salió por ninguna parte Ni va a salir Pero esto si sale por todos lados Entonces Ayer vi en MSNBC Que a quien estaba diciendo ¿Para qué nos vamos a concentrar En una noticia Que tiene más de dos años? Vamos a hablar de lo que está pasando ahora Y switcharon Para caerle arriba A Trump ¿Qué corrupción hay acá en los medios? En serio Es frustrante Es bien frustrante Es frustrante Yo te estoy hablando de ambas partes Cada uno habla para su lado Exactamente De ambas partes Pero ok Pero ella está en el poder Sí, pero quién No, no, no Pero quién Usted que está viendo esto ahora mismo ¿Quién ve noticias hoy en día Sin saber De que lo que te están diciendo Es para tu conveniencia Y para tu oído? Me explico Yo quiero escuchar algo mal En contra de Biden Voy a poner Fox News El día entero Y voy a decir Es un mierda de presidente No sirve para nada Quiero escuchar algo mal En contra de la derecha Pongo CNN O MSNBC Que era de estos networks Ah, Trump es un hijo de puta Se robó todas las cosas ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué no existe? ¿Por qué no ha existido nadie aquí? Que saque y diga Yo voy a hacer un medio imparcial Es decir, un medio De que haga periodismo serio En el centro Y escuchar a esa gente No hay En PR No, no Ni en PR Ni en nadie En PR es súper izquierdoso también En PR es horrible No hay un medio ahora mismo Por eso Le tienen tanto miedo a los influencers Y le tienen tanto miedo A los podcasts Y a estas pendejases Porque nosotros sí decimos Lo que nos sacan los cojones Ahora mismo, por ejemplo Estamos hablando del tema de Trump Que si estuviéramos en un network Nos dijeran Ponte que esto fuera un network de derecha Siendo ojo Todos nosotros aquí de derecha Bueno, la mayoría No hablo por machete La mayoría Pero ponte que esto fuera un network de derecha Donde tuviéramos un jefe Y ella por la mañana dice Hablen de todo menos lo de Trump Que te digo Nos ha pasado No voy a decir dónde trabajamos Pero nos ha pasado Que trabajamos en lugares Que nos decían No pueden hablar de esto No pueden hablar de este candidato No, este candidato No pueden hablar de él Porque es amigo De la jefa de venta No sé qué cosa Este tipo de cosas pasaban en medios grandes de este país Lo veo Entonces, ahora mismo No hay un sistema de información al público Que sea verdaderamente honesto Y me ponen a dudar ¿Lo ha existido antes? No O tal vez ahora que tenemos más información Nos damos cuenta Sí Pero lo ha existido antes A lo mejor antes éramos más ingenuos Sí, sí existió en un punto No, siempre ha existido en todo nivel Ajá En todo nivel ¿Y qué medio era, Rolly? Tú sabes que Cuando Nada más que había como cuatro canales Ajá Yo pienso que Walter Cronkite Dale más para atrás Dale más para atrás Tú piensas antes de Walter Cronkite Dale más para atrás Cuando aquí la prensa La manejaba los periódicos Sí Porque ahora mismo Ahora mismo, por ejemplo En este show Vamos a hablar del tema de Trump ¿Verdad? Pero si esto fuera un show Que jefe fuera un tipo de esto De derecha Ah, uy No se puede tocar el tema No tocáramos el tema de Trump Es decir, le pasáramos por arriba Y siguiéramos Ni mencionarlo Ni mencionarlo No lo puedes mencionar Bueno, al tipo Lo encontraron a él O a su grupo Lo encontraron haciendo evasión de impuestos Y vamos a hablar de algo serio acá Llevan años pidiéndonos los taxes Sí Sabían que por ahí lo podían joder Ok, pero yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Yo no soy tan derechista como ustedes Yo soy un independiente Pero Vamos a ver las cosas racionalmente Racionalmente Aquí hay muchas compañías Muchísimas En los Estados Unidos de América Que están haciendo algo raro con los taxes Todas Todas No todas Entonces Si tú buscas Vas a encontrar Claro Yo donde veo un poco de hipocresía Y si se le prueba A Trump De que Metals hizo trampa con los taxes Yo veo un poco de hipocresía Cuando Por ejemplo Criticamos a personas Por recibir cheques del gobierno Por recibir fondos del gobierno Por recibir ayudas del gobierno Y viene un tal PPP Un tal cosa, cosa Una tal ayuda Y las cogemos también Y nos hacemos los vivos Estamos cogiendo ayuda al gobierno también Claro Estamos robándole al gobierno también Entonces ¿Qué es peor? Uno que está en su casa sin hacer nada Y el gobierno le da dinero O uno que le roba al gobierno Ambos 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 tienen culpa Pero eso es un poco extremo también Tiene que estar un poco más en el medio Por ejemplo Ayúdame llegar al medio Sí, sí Estás muy extremo Ayúdame llegar al medio Y si tú legalmente usaste el PPP Bien, por ti Entonces ¿Y qué pasa? Bien Mira la situación, qué pasó Pero yo Pero, pero, pero Bien Si lo usaste para lo que fue Bien por ti Para pagarle a los empleados Y para lo que se dio Para ese se creó Pero yo estoy hablando de los que cogeron PPP Y se compraron un Lamborghini Y se compraron Y se compraron 30 apartamentos Y se fueron de vacaciones ¿Entiendes? Pero Y esa misma gente que hizo eso Que es dueño de negocio Es el primero que está criticando Mira esos bajos en su casa Queriendo que le pague las cosas Yo trabajando Cabrón Tú también le metiste Yo, yo pienso Lo que, lo que pasó Más que Más frecuente Porque ese es un extremo El tipo Que lo arrestaron Porque compró un Lamborghini Con el PPP Pero lo que sí pasó Ajá Muchas veces Es que Recuérdate que cuando empieza COVID Que hacen el shutdown Ajá Todo el mundo se friquea Y piensa que la economía Se va a estancar completamente Muchas compañías Cogieron el PPP eso Ajá Y justo No lo necesitaban Necesariamente Ok Porque lo necesitaban Por un trámite de dos semanas Para hacer el error Correcto Y de repente empezó a entrar ingresos Y esa gente No pagaron ese dinero Para atrás Ajá Tú me entiendes Ese sí es el fraude Ajá En sí lo que se está pasando Mucho Como mismo hay personas Que aplican para furestan Que lo necesitan Correcto Que sin eso se mueren de hambre Sin eso se mueren de frío Sin eso Sus hijos no se pueden vestir No pueden ir a la escuela Los niños no pueden comer ¿Entiendes? Pero hay gente que aplica para furestan Cuando no lo necesitan También Y una aplicación Y tú sabes otra cosa Déjame hacerte una pregunta Y los viejos estos Que están ganando Social Security Ajá Pero todavía siguen trabajando Pero lo están pagando Por debajo de la mesa Esos viejitos No les alcanza A mí no me importa Eso a mí no me molesta Pero es una realidad Y esto lamentablemente Es un fraude Supuestamente Pero están trabajando Pero si lo estamos mirando Blanco y negro También no se debería hacer Pero la mayoría De las personas mayores Aquí en este país Viven bajo la línea De pobreza Claro No pero tú sabes Que en esa misma línea Que otra cosa A mí me molesta mucho Y yo sé que Hay fanáticos Que nos están viendo Incluso hay personas Que me están viendo Ahora mismo que lo hacen Lo están haciendo Tú Que me estás mirando Sé que lo estás haciendo Tienes un carro deportivo Del año Y tienes puesto Un sello de handicap En el carro Y llegas a los lugares Y te parqueas En el handicap Y te vas a un deportivo ¿Por qué estamos Hablando de eso ahora? Sin tener Sin tener ningún tipo De discapacidad Correcto men ¿Por qué se hace eso? Mira machete men Enfoca machete ¿Tú tienes un handicap En tu carro machete? No Porque tú no estás handicap El único que puede tener Handicap aquí Es Rolly Que fue a alistarse En el ejército Y las rodillas Las tiene jodidas Y ahí está su carro Parqueado normal Así que No abusen de eso Bueno señores Esto de Trump Va a empezar ahora Están buscando obviamente Inhabilitarlo Para que corra Están buscando inhabilitarlo Pero va a ser un poco duro Porque lamentablemente Él es Trump Companies Sí claro Pero en sí Bueno no lamentablemente No porque A favor de él No no Para su beneficio Sí para su beneficio Me pareciera que quieres Que metan Rolly ¿Tú quieres que metan Preso a Trump? No men No lamentablemente No 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 Soy yo tirando Taba la guagua Para la vida Para la vida Es un comentario Hijo puta No pero La única razón Que esto es noticia Es porque Trump Companies Pero él en sí No tiene nada que ver Con esa corporación A él le iba Lamentablemente A él no Siempre sale un zapingo Parque dice ¿Cómo es posible Que Rolly dijo Lamentablemente? Eso es una bendición De que Trump no pueda ir preso Por evasión de impuestos Recuerden que el inglés Del español De Rolly no Pero en el caso este Yo pienso que Van a hacer todo lo posible Por Por Como han hecho Por joderlo Sí Como han hecho De los dos lados Para que no corra Pero Mira Por eso Corre 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 Donald Trump En Sudamérica Le hicieron un juicio A Cristina Kirchner La argentina Seis años Seis años Y más No Lo mejor no son los seis años Porque los seis años Pasan Y puede salir Mira Lula Salió La inhabilitaron De por vida A correr por un cargo público Que es lo que tenían que haber hecho Los brasileños con Lula Y no lo hicieron Los brasileños con Lula Dijeron Cárcel Sangre Y entonces Mira Ahora salió Lula Y ahora Lula El presidente de Brasil De nuevo A esta tía La inhabilitaron De por vida A tener un cargo público En la Argentina Y esta AMLO El presidente de México Criticando todo eso Me estaban escribiendo ahorita Que aparentemente Se está dando un golpe de estado En Perú De izquierda O con el japonés Con la mujer japonés No, no No tengo muchos datos Esa sí Esa es la de Que el padre fue presidente Una vez Fujimori Fujimori No, no Pero la que está Fujimori no No, no, no Ella es la que está dando el golpe ¿No? Ella es la que está dando el golpe Con los militares La información yo ahorita Más siete veces Porque él estaba en la cárcel También Fujimori está en la cárcel también Sí, tú Estos tipos De Sudamérica Yo la conocí a ella personalmente ¿Conociste a Keiko? ¿Está buena? No No, no está buena ¿Cómo se llama? Keiko Keiko Igual que la ballena esa Que tenían ahí No busques la información De la tipa Si está buena o no O sea, está en Bellaco Busca si es verdad Que le están dando un golpe De Estado a Perú Sí, sí, parece que está ahora Mira Perú lawmakers Vote to oust President Castillo After Congress Shut down threat O sea, un golpe De Estado Un golpe de Estado De Izquierda En Perú Otro país más Que se pierde De Izquierda En Sudamérica Pero el que estaba En Perú No era de Izquierda Ahora mismo El que estaba Era de Izquierda Era de Izquierda El que está De Izquierda Castillo El que está De Izquierda Y ahora el golpe Es de Izquierda Bueno, no sé No, es que esto Tú puedes buscar información Más que no lees Noticias de Instagram No, no, yo no estoy Leyendo nada Yo estoy viendo aquí Pero yo no estoy Diciendo nada, coño Yo le estoy diciendo Que esto está pasando Ahora mismo No sabemos que Y acaban de salir Todas las noticias Está en todos lados Está en todos lados Esto de Perú Algo está pasando En Perú, señor El Perú ahora mismo Está en la línea Yo le acabo de leer Ustedes Ok, pero quiero saber Si el golpe Se le dio a derecho O el de izquierda Influye mucho Ok Mi próximo comentario Mira El presidente de Perú Pedro Castillo Ah, ese era el de Izquierda Es lo que estoy diciendo Ah, el de Sombrerito El del Sombrero Ah, ya, ya El presidente de Perú Pedro Castillo Disuelve el Congreso En medio de intentos De destitución Parece que el Congreso Quería sacarlo Pero entonces El golpe de Estado Lo da a él Él disuelve el Congreso Para darle al Congreso Y se queda Casi una dictadura No, no sé Ignoring Castillo's attempt To shut down Congress Lawmakers Moved ahead With the impeachment trial No, no, no With over 101 votes In favor of removing him Six against And ten up Lo van a sacar Machete Sí, eso está bien Pero El golpe de Estado En el momento ese El destituyó el Congreso Y la vicepresidenta Dina Bullard Va a tomar oficina Machete está hablando mierda No le dan caso a Machete Vamos a Reuters Machete, que Reuters de qué En el momento que él Parece que está haciendo Que le van a hacer el juicio ese El tipo disuelve el Congreso Y él da un golpe de Estado militar Es lo que quiero saber Si fue lo que pasó Porque estoy leyendo por todos lados Que el golpe es de izquierda Parece que es eso Porque el que está ahí El presidente que está en la izquierda Y según la noticia El headline que yo acabo de leer ahora El tipo desmanteló todo el Congreso Él es de izquierda Él desmantela todo el Congreso Él trató No, no Aquí dice Lo hizo Machete Aquí dice que lo hizo Señores, esto está pasando Esto es Hace 35 minutos acá El Clarín Golpe de Estado en Perú Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso Pero igual lo destituyeron Y lo detuvieron Lo sacaron Ok, vamos a ver Según el Clarín Señores, esto está pasando Mientras estamos haciendo el podcast Ya cuando salga el programa Ustedes van a tener más información Obviamente La mitad de lo que estamos diciendo Puede ser que estemos hablando mierda Pero Ahora mismo Noticias de última hora Estoy leyendo Golpe de Estado en Perú Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso Pero igual Lo destituyeron Y lo detuvieron Ok, ok Sí, exacto Ahora mismo en el país Dice Castillo detenido Tras su intento de disolver el Congreso en Perú Parece que él quiso disolver el Congreso Y ahí lo detuvieron El presidente de Perú Pedro Castillo Intentó evitar su destitución este miércoles Con un golpe de Estado Que duró apenas un par de horas Su anuncio de cerrar el Congreso Y gobernar por decreto No llegó a concretarse No hizo ni pinga El Parlamento de todos modos Sesionó Aprobó sacarlo del poder Y enseguida quedó detenido Es la noticia de última hora Que nos está llegando El Tribunal Constitucional Considera un Entre comillas Golpe de Estado A las medidas tomadas por el presidente Y el ejército De quitar el apoyo O sea Le den por el culo ahora Lo mandaron a cingar Fue en medio de una interminable crisis política Que amenaza con escalar Y vuelve a sumergir al país En las aguas tubrias De la incertidumbre Y el temor al caos Se instaló al principio Un gobierno de emergencia Encabezado por la vice De Castillo Dina Boluarte Que se convierte En la primera mujer presidenta De Perú Radio Reloj En otras noticias El café americano Es más fuerte Que el cubano Bueno señores Perú 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 tenemos una pila de fans Coño señores Si la gente de Perú Estamos encenándonos eso ahora mismo Grabando el show Eso está saliendo Así que En el podcast Los peruanos Que están escuchando esta información Espero que estén bien Espero que esperamos que estén bien Y nada Y que sacan todos los comunistas Y joder a putas De todo ese país Por favor Y que todo lo que sea Para quitar comunistas Sea positivo En otras noticias señores En este podcast Tan informativo Quiero decirte que si estás Por el área de Tampa Tienes que pasar por Blasis Pizzería Mira tienes que pasar por Blasis Pizzería Porque si a ti te gusta La pizza cubana Esa es una de las mejores Que hay Aquí en la Florida Está en la costa del Golfo En el área de Tampa Así que si tú vives en Tampa Y no has probado la pizza De Blasis Pizzería Te estás perdiendo lo mejor Pasa por allá Pídete la pizza cubana La tienen de todas las maneras Si la quieres con cebolla Con chorizo Con jamón Con bacon Como tú la quieras Te la preparan Y tienen tremendos batidos Tienen dos localidades Blasis Pizzería Tiene dos localidades en Tampa Una es en la 4311 Westwater Avenue Y la otra en la 6501 Y la Hillsborough El teléfono es el 813-863-2828 813-863-2828 Pasa por Blasis Y prueba la pizza cubana Que tienen Ahí también está Yanecita's Kitchen En el 7206 North or Mayberry Tiene unas papas asadas Que están espectaculares Pasa por ahí Las papas de Yanecita Yanecita está en todas Las aplicaciones de pedir comida En delivery Usted entra Si estás en el área de Tampa Pones Yanecita's Kitchen Y te va a llegar La comida de Yanecita Que está espectacular Son unas papas asadas Que le echa camarones Carne Sour cream Costilli Yanecita's Ropa vieja Lo que se te ocurra Se lo está poniendo Yanecita A esas deliciosas papas asadas Así que ya lo sabes Yanecita's Kitchen En el área de Tampa Este vamos a ver Ok Esta información está buena Para Si perfecto Ok Hay un romance Hay un romance En el trabajo De la cadena ABC Hablando de Networks ABC Raro Sí ABC Pero vean acá Esto NBC Esa es NBC El pico Ok Esto No es legal En ciertas compañías grandes Tener romances así Los departamentos De recursos humanos Siempre están jodiendo Con eso Lo que pasa con esto Que no solamente En un romance Sino que estaban pegando Un tarrito Ay que rico Y esta gente Eran dos presentadores De un programa Y los cogieron Teniendo un romance Y bueno Botaron a todo el mundo Los botaron Los tienen en Suspendidos Sí Hasta que se investigue Un poco más Te informamos Y culiamos Te informamos Y que rico Ahora Ahora Se debe Se debe cagar donde se come Si se debe tener romance En los centros de trabajo No Yo pienso que no No porque se jode Bueno en este caso Somos todos machos Sería muy raro Que tú te pusieras papachete Sí pero tú no puedes Tú no puedes opinar Porque tú eres dueño de negocio Ustedes tampoco Porque son dueño de negocio Y tú también eres dueño de negocio Tampoco Ok Gustavo No somos válidos Tienen que ser un empleado Cabrera si es un empleado Si quiere follar A otro empleado Que se lo folle Gustavo no cuentes ahí Cuando te dice el sexo Gustavo también es dueño de negocio O sea de su compañía de edición Es verdad Yo pienso Yo pienso que Que lo que pasó ahí Más es Lo que pasó con el Matt Lauer Ok Con Matt Lauer de NBC Pero eso fue Eso fue sexual harassment Pero por eso El problema es que Supuestamente Era una relación Consensual Ajá Que entonces luego ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era Sancho? Perdón No me he perdido Consensual No, no Que los dos Las dos partes Ah, pensé que estaba con alguien Que se llamaba Sancho No, no, no Una relación con Sancho Y que entonces Luego Resulta que entonces No, me estaban Harassing Harassing Sí El problema es ese señor El problema es que tú estás con la tipa La tipa está de acuerdo O el tipo Como sea Está de acuerdo Y de pronto Te quiere joder Y dice Bueno, ¿sabes qué? Usted sabe Usted sabe Que en Univision Estaba esa ley Estaba esa ley Estaba Estaba ¿O todavía está? No, papi Esa ley estaba ¿Tú sabes quién cambió esa ley? Y es verdad López López Imagínese ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me enredé aquí Imagínate que López Imagínate Lo grande Que es Univision O sea Como compañía Sí O sea Univision Que tú trabajes en cualquier En Miami En cualquier Eso es una cosa nacional Seguro Con un departamento De recursos humanos Del carajo Yo creo Y ustedes se imaginan Yo creo que le hizo a Drede López 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 Se empata con su Es muy bellaco Se empata con él Se casa con ella El Nelson Mandela De Univision Y hace Que se reúnan Que se reúnan Todos estos ejecutivos Que todos son gringos López dijo ¿Cómo que yo no me puedo Aseñar a nadie Que trabaje conmigo? ¿Usted está loco? Esta mierda hay que cambiarla Tú verás Tú verás Lo que va a pasar aquí Gladys Coño Es un libertad Señores Hay que decirlo Es un niño prodigio Es un niño prodigio Ese tenía que ser La persona del año Honestamente Si alguien Iba a cambiar Las leyes De la gran cadena Univision Tenía que ser nuestro López Que dice Gladys Que él estuvo Tras de ella No sé cuántos meses Siete años Siete años Y la casó Siete años Siete años Siete años Siendo un acosador Porque escucha esto Espérate Aquí hay algo más grande Que eso Ellos están casados Ahora Pero López Te dice Tú la ves ahí Siete años Me costó Coquita Siete años En univision Donde tú le dices A una Saludas a alguien Con un beso Y ya te pueden votar O sea Siete años Tú estuviste echando maíz Y no me importaba Que me votaran Pero vamos Ok ¿Cuántos días Laborales? Ok Siete años Vamos a decir Doscientos días Laborales Al año Ok Por siete años So Mil Catorce Mil Catorce One thousand four hundred Días Mil catorce De López Metiéndote Mil cuatrocientos De López Metiéndote contigo Múltiples veces Durante el día Cuando te veía Diciéndote cosas Tú te imaginas Qué rica tonta Más rica tonta Cuando tú le preguntas A la mujer de López Que te conquistó Y ella dice Su sentido del humor No No Serio Serio Pregúntalo A que tú veas Dice Él es tan gracioso Ella lo dice Él es tan gracioso Dice Él me hacía reír El amor es ciego Ahí está Que la mujer de López Yo pensaba que era Una mujer inteligente Que la mujer de López Ve a López Ve a López Ve a López Chistoso Ya ahí Entendemos muchas cosas Sí No, no Fue ¿Cómo te digo? El amor es ciego El amor es así El amor es así Pero se metió siete años Siendo un acosado Oye Pero si te dan a ti 1400 días Pirojo De maíz Todo el mundo cae Todo el mundo cae Sí, sí Por supuesto Un día te coge cansar Un día te coge cansar López es un catarro Tratando de estar en el sistema inmune ¿Cuál es la tienda Que más te gusta? Un catarro Un catarro ¿Cómo es? Marco Roby Marco Roby Te dan a ti 1400 oportunidades Y cae A mí no, a cualquiera A cualquiera A cualquiera 1400 oportunidades Sí Cae Porque las mujeres son diferentes Que nosotros los hombres Ok Hay una razón Porque la mujer es más bella Que nosotros Ok Es el único animal En el reino animal Donde la hembra es más linda Que el varón Estamos de acuerdo todos ¿No? Sí Tú miras Por ejemplo Los pájaros Todos los pájaros Son Las hembras son feas Los lindos son los varones Ok Este En cualquier otro animal La mujer siempre es más fea Que el hombre Menos en el nuestro Porque la hembra nuestra Es más linda ¿Por qué? Porque ahí se cambian los papeles Nosotros nos enamoramos Por lo que vemos Ahora Ellas se enamoran Por lo que escuchan Seguro ¿Serio? Es decir Tú coges una jeve Le empiezas a dar muelas Le empiezas a dar muelas Le empiezas a ganar a mentir Le empiezas a decirle cosas Le empiezas a decirle cosas Y cae Si no ¿Y en el animal ¿Por qué cambia esto? ¿Por qué no hay muelas? No porque el animal no hay muelas El animal no habla El pajarito no se puede parar La hora de un pajarito Y decirle Oiga Yo digo Tengo un nido Mami bitch El pajarito tiene que enseñarle Las plumas Enseñar que está lindo Y ella se enamora por eso En el caso nuestro Nosotros tenemos que caerle a mentir Y decirle 20 mil cosas Y comerle el oído Como se dice Y empezar a Si no Si no es imposible Que Machete tuviera una mujer Como la que tiene Exactamente Tú tienes que haber dado una muela Machete O López La esposa de López es hermosa Yo no di muelas Tú no diste muelas Machete Dame el favor Yo soy horrible Leandro Muela Terminando mi línea Terminando Oh Y no se rió Ahí es que le hizo reír Ese es el truco Usó la misma técnica de López Yo pienso que si Es tan cómico Si a cualquier hombre Le hago una oportunidad De hablarle a una mujer ¿Sabe? Poquito, poquito, poco Poquito a poco La mujer cae Es lo que se llama Vulgarmente echar maíz Echar maíz Echar maíz Efectivamente cae Ahora Ahora no pasa al revés No No pasa al revés Si una mujer Se pone a echarle maíz A un hombre Mira la tipa esta Una tipa no identificada De Brasil Un hombre le da un pingazo Por allá Ya conocerse Ya conocer que se ha acostado Con un compañero de trabajo En todos los trabajos Donde ella ha estado Ha estado en seis sitios Un aplauso Para esa brasileña Que lleva Que lleva Algunos casados Otros no Ah mira Pero dice que a ella Lo que le gusta Es ir a trabajar Y sentirse como si estuviera Haciendo algo malo Bueno te voy a decir una cosa Ese ¿Cómo se llama? Coño pero que se roba un lapicero En la oficina Pero que no se extinga Todo el mundo ahí Porque los centros de trabajo Donde hay hombres y mujeres Y hay putería y satería Son los centros que mejor se va a trabajar Eso sí es verdad Y la gente nos falta Y está todo el mundo temprano Tú ves que aquí todo el mundo Ya tarde O sea que hubiera un par de culitos Todo el mundo está aquí tempranito Y perfumadito y bañadito Todos los días ¿Serio? Tempranito todo el mundo Lope Antes todo aquí había una pila de riáctor Lope Lope llega a todos los días temprano Lope llega a tardísimo Ajá ¿Entiendes? Eso ¿Por qué? Es verdad Hace falta Es necesario Es necesario Tiene que contratar mujeres bellas Sí brother Sí Hay que hacerlo Para que tú mire al mismo Gustavo Motivarlo a que saque un poquito más de la casa Que se peine Bueno señores Si usted tuvo un accidente de trabajo Quiero que sepa que tiene derecho Llámanos a tus amigos de Panzer Law Ellos son abogados de accidentes Y van a luchar por ti Sin importar tus datos migratorios Te van a ayudar Los abogados de Panzer Tienen años de experiencia Y no cobran A menos que ganen Llama a Panzer Al 855-975-1515 855-975-1515 Y también es presentado Por la oficina de Laura Merlo Si aún no tienes seguro médico Necesitas un seguro médico Ahora que abrió el Enrollment Tienes que llamarte a Laura Al 786-217-7575 786-217-7575 Laura Merlo Haciendo cualquier tipo De seguro médico Aprovecha ahora Cuando cierres el Enrollment Va a ser demasiado tarde Llama ahora Tiene un montón de planes Tiene un montón de especiales Y te va a ayudar No hagas seguro por ahí Llama a Laura Merlo 786-217-7575 Le queremos a gracias A todas las personas Que han estado acá con nosotros Gracias a todos los miembros Especialmente A las personas Que son miembros del canal Gracias a ustedes Gracias a los que le están dando Like a todo el contenido Si llegaste hasta este momento De podcast Quiero invitarte A que le des like Por favor Dale like Comparte Comenta Ayúdanos a subir El algoritmo Con interacciones Que eso le hace muy bien Al programa Y darte las gracias Si te chates el show entero Y estás más confundido De como empezaste a verlo Hemos cumplido nuestros Es verdad Un aplauso Un aplauso Eso es lo que queremos hacer Volarte la cabeza A todos ustedes Los queremos mucho Cuídense Somos los pichis El podcast que a ti te gusta Somos los pichis Siempre tú te lo disfrutas Somos los pichis Yo juro que tienes la batuta Somos los pichis Somos los pichis Dime Ale, Maikito Maik y Machete Somos los pichis Gonzales López Dímelo, Rolly Somos los pichis Oye, suscríbete y descárgalo Somos los pichis Dando Es mejor poca que hay Falcó的时候 Más 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 Calcó Más 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 Gracias.